¡Venimos el show de Carlos Durán! Porque hoy es un video un poco diferente. Una pareja de mejores amigos se van a poner uno frente a otro y tienen que empezar a quitarse las prendas. ¿Y ustedes son los amigos o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Cuidado! Somos compañeros de trabajo. Además, Dilane... ¡Está mirando! Señores, Dilane me ve sin una prenda y se enamora y ella tiene novio. ¡No! ¡No se puede! No me voy a enamorar yo, se enamoraría ella. Y Carlos también tiene novia. ¿Cómo es la vaina? Se van a poner uno frente a otro. ¡Carlo negate! ¿Que yo qué? Que tú también tienes novia. ¡Qué vaina del diablo! Ustedes lo van a ver ahora, ¿cómo es la vaina? Vamos a empezar presentándose sus nombres. Mi nombre es Ocean Doll. Mi nombre es La Gigi R.D. ¿De hace cuánto tiempo se conocen? Como 8 o 9 meses. Exacto. ¿Tú considerarías que ella es tu mejor amiga? Sí. ¿Y tú Ocean? Mi hermana. ¿Qué tanta confianza ustedes tienen? Bueno. Del 1 al 10. No tenemos mucha confianza. Bueno, ustedes están aquí porque hoy van a reforzar su confianza. Piri y Jeremy. ¿Ustedes son mejores amigos? Sí. ¿Qué es lo que más se han visto uno del otro? Él me vio el tiro. No, pero fue por Freca porque ella me lo enseñó porque yo no quería verlo. No, tú estabas mirándolo. Deja tu relajo. No. Estabas mirándolo, estaba tirando los ojos y en lo que hace. ¿Y qué viste Jeremy? Algo grande. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Vamos a llegar a estar quebrados. Estás un tema grande que yo. ¿Cómo te imaginas a Jeremy? Por lo que he visto. Hay algo. Hay algo más hinche, mi amor. Hay un gorila. Quiero ver todo. Genesis y Coraima. En este caso, Genesis. ¿Cómo te imaginas a Coraima, Genesis? Voluminosa. Voluminosa. ¿Cómo te imaginas a Genesis Coraima? Cute. ¿Por arriba de la cortina? No, eso no está bien. Coraima elige porque Genesis tiene más cosas. Coraima elige. ¿Qué prenda se quita ella ahora? No, los tacos. Yo tengo una. Ah, no, pues hay que bajar aquí porque tú se vas a poner más chiquita. Mira, ahí otra vez. Los tacos. Ok, quítate los tacos ahora, Genesis. No sé por qué Genesis está temblando. ¿Está temblando? Sí. Porque estoy nerviosa. ¿Y nerviosa por ti? Porque el que ya me quité una prenda me va a ver. ¿Vale? ¿Atención porque ella está en el gorro? ¿Por qué? Algo grande. Viene a la tierra. ¡Predita! 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 Liret y Estefanía, ¿qué es lo más cerca de esto que ustedes han hecho? O sea, ¿qué tanto han visto uno de otro? Casi nada. Me la puse a mirar para acá para ver. ¡No, entra ahí! ¡Oh! 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 Después de 14 años de amistad, ¿ya me está insinuando algo? No, no, pero somos hermanas. Eso va. Se nota, se nota, se nota. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, antes de llegar a quitarnos piezas, yo quiero que tú me digas, Liret, ¿cómo tú te lo imaginas a ella? No me lo imaginas bien, pero... ¡Eh! 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 Con muchos atributos en su cuerpo, digo yo, ¿verdad? ¿Y tú, Liret? Bueno, por lo que yo estoy viendo aquí, bueno, se ve en la parte de arriba como algo... ¿Cómo se dice esto? Como grandecito. ¡Ay, Dios mío! Y de ahí para abajo, no sé, ahora lo veré. Noely y Marla, ¿ustedes son mejores amigas? Sí. ¿Alguna vez se han visto como Eva? Chichi no se deja ver. ¿Y tú sí? Chichi no se deja ver, claro. ¿Tú sí la has visto a Marla? En pijamas. ¿Pero en pijamas pequeñas? En pijamas pequeñas. Hoy se verán por completo. Pero yo siento que tiene una cosa. ¿Eso te iba a preguntar? Pero es un papo. ¿Cómo te imaginas amarla? Bueno, lo que yo he visto, esa cosa es gigante. Eso chupa, traga todo ahí. ¿Cuáles son sus nombres? Joanny. Mi nombre es Víctor. Víctor y Joanny, ¿cómo describen su relación? Somos amigos, trabajamos juntos y somos amigos. Del uno al diez, ¿qué tan amigos son? Diez. ¿Pero dirá que un día? Diez. ¿Qué es lo que más se han visto uno del otro? La cara. ¡Eh! Nunca lo has visto en su OF, o sea, más de lo que la cara. No, 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 no. ¿Ni te han mandado a piratear por Telegram? No, no, no. ¡Ay, listos! Hablamos. Oye, un Telegram tuyo. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué viste en el Telegram? Algunas cosas con senso. O sea, todo lo que verás hoy en persona. Puede ser. ¿Pero en persona nunca lo has visto? No, en persona. Eso es lo que queremos. ¡Ay, mi madre! ¿Qué tan amigas son del uno al diez? Diez. Diez, realmente. ¿Son mejores amigas? Casi hermanas. ¿Alguna vez han visto a la otra con poca ropa? Es que a ella no le gusta que la vean. A mí, de vez en cuando, guay, porque siempre nos cambiamos y andamos rápido. Es que a mí no me gusta que me vean. Kika, ¿qué le has visto a Camila? No, yo nada más le he visto a los m******. Aquí nos encontramos, bueno, hay un tabú muy fuerte con estos dos, que es lo que son, que es lo que no son, pero bueno. Eri y Brandi. ¡Eh! Yo lo voy a hacer más sencillo con ustedes. ¿Ustedes saben quién es que quiere empezar o quieren hacer piedras, papel o tijeras? Piedras, papel o tijeras. Ok, puedo darle para arriba. Uno, dos y tres. Piedras, papel o tijeras. Piedras, papel o tijeras. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tú quieres? Que él se quita de primero. ¿Qué pieza? El pantalón. ¡Ay! Así que me gusta que empiecen la curva. Esa niña es increíble, de verdad, de verdad. Una niña inocente, pero es culpa de ella. Ay, Dios mío. Bueno. Déjame ver pantaloncito ese. ¡Ay, ay! Bueno, esa es a Eteti. ¿Qué es lo que es eso? A Eteti. A Eteti. Aquí hay un detalle, Camila, mira. ¿Qué es el detalle? ¿Cuál? Este es el del 2023. Ese es a Eteti. Esta correa es a Eteti. Ah, a Eteti. Voy a entrar en el básico. Quítate los tenis. Ah, ok. No quiero, no quiero, no me fue el listo tan rápido. Quiero estar ahí. Jeremy, elige qué quieres que la pilis se quite ahora. La peluca. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me da grado. Loco, no, pero realmente respétame, loco. Loco, tú no me respetas. ¿Cómo tú me hiciste algo así? Yo te quité los tenis. Está bien, los tenis, los tenis. ¿Qué es la peluca? La peluca de la... ¿Qué es la peluca de la... ¿Qué es la peluca de la... Quítatela, mi amor, la peluca es tuya que tiene allá abajo. Que no le dices a nadie que estás pasando un fin de semana con... En Villa y todo. Genesis. ¿Qué prenda se quita con el alma? Te voy a ayudar. Los tenis. Te quito los tenis. ¿Los tenis? La voy a ayudar. Es que tiene poca cosa. Elige tú misma qué pieza te quieres quitar. ¿A yo? Sí. Eh, las luces. Quítate. Ay, Dios mío. ¡Qué gracia! ¡Ay! Cógelo ahí. Tiene otras cosas. Tiene otros problemas. Tiene otras cosas. Y con él matieron un taco. Yo ya va. Era como te lo imaginabas. Son lindis. Ok, Estefanía, elige una pieza de ropa que Liret se debe quitar ahora. Ay, yo pensaba que era de una vez. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Pero vamos encendiéndonos por peladas. Ay, no, una cabaña, mi amor. El mejor video de Carlos Durango que hizo. ¡Con filmos! ¡Con filmos! Aquí estamos todos felices en este video. Porque tú no me disfrutas. Liret, tienes que quitarte la pieza que diga Estefanía. ¿Cuál será? La blusa, la blusa. La blusa. Para ayudarte. Liret, tienes tres segundos para no tener blusa. Enseñala por arriba de la cortina. ¡Ahorita la quita! ¡Ahorita la quita! ¿Qué pasó? Estefanía, ¿qué ves hasta ahora? Bueno, lo que veo me gusta, sí. Sí, que tú también. Ok, ¿qué estás viendo? Descríbeme. Bueno, yo veo dos... Estás entre dos, estás entre dos, estás entre dos. Estás en un tamaño aceptable, un tamaño... Un evanilejo. Más o menos por ahí. Un chismas grande, un chismas grande. Llegó el momento. Marla, primero elige tú. ¿Qué prenda quieres que se quite ella? Yo creo que se quite la camisa. Noely, quítate la camisa. ¿Quieres que te ayude? Pero no, que lo tienes que quitar con los dientes. Pero esta camisa debe estar como que muy moderna. Descripción gráfica. Ahora eliges tú, Noely. ¿Qué quieres que se quite ella? El pantalón de una vez. ¡Wow! Dios mío. ¿Cómo es? ¡Ahora! 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 El pantalón de una vez. ¡El héroe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos directo! ¡Vamos directo! ¿Qué estás viendo ahora mismo? ¡No! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ja ja 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 ja! Yo sabía que eso era grande, pero no así tan grande. ¡Ya! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es ella! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué tan héteros son? Siendo 10 muy héteros, uno nada hétero. Yo soy 10... ¡Cien por ciento! ¿El qué? Que tú eres 100%. Yo soy bien estero, mi amor. ¿Qué? Pero se va a ver tu agüita así. ¡Ay! ¡Mírate! 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 ¡Mírate Wikipedia! ¡Mírate! ¡Mírate! y hoy yo sí pero hoy estamos presentados o piedra papel o tijeras de cuál empieza arriba uno y piedra pierda al 1 2 y 3 ok qué pieza tú quieres la parte de una empezando para la parte de abajo es verísimo la parte de arriba que se quita empezando de una vez te gusta lo que ves por qué 100% pero es que tiene que haber una igualdad lo que pasa que por parte ahora le toca a ella qué piensa tú quieres que lanzar ese equipo lo de abajo elige que quieres que se quite la piria ahora uno de tus pantalones algunas opciones para que él vaya tranquilo hay 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 que viste y no pero un punto que tiene que ver y si pero tú lo tiene cual Yo ya te voy a callar, me voy a quedar yo Calo, déjame entrar a ti, yo no quiero ver más, es así, yo quiero entrar a más Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Ambos quieren que Camila entre? Por favor, así, sí Sí, Camila cruza y luego ¡Pilio no tiene p***o! ¡Ay no! Digo, lo que tenés hablando ahora, yo no entiendo Llámame Mira, yo no lo tengo parado Y eso no es p***o, Calo, tiene un b***o así de r***o Si eso es p***o, yo no tengo p***o Piri, tú no necesitas operarte, Piri, que n***a tiene la Piri Ahora le quiero entrar a también No, pues comiencen a tirar cobalto y ya, y lo vamos a pasar por ahí un poquito Claro, verdaderamente sí ¿Ustedes quieren que Dylane cruce? Dylane puede cruzar también Dylane puede entrar también Dylane puede entrar también Son unos cuerdos Son unos Son unos ¡Ay no! Mamá ya ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Del 1 al 10 ¿Cómo categorizas lo que estás viendo ahora? ¡10! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Ahora ¿Qué pieza quieres que se quite Estefanía? El pantalón ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ay no! Debe la blusa y el pantalón, mi hermano! ¡Sí! ¡Claro! Yo creo que es como un chavo ahí. Yo creo que es como tensa aquí atrás. Fue que me picó una abeja antes de venir para acá. Yo creo que eso está alterado. Noeli, te veo mordiéndote los labios. ¿Qué ves? Eso parece un morrocoy hechao. Pero uno bien hechao. Yo no sé lo como un morrocoy, pero ya me lo imagino. Una tortuga, sí. Con carapacho. Una pregunta, Noeli. ¿Qué tan atractiva te parece ahora Marla? ¿Se ve más atractiva o menos atractiva que antes de quitarte esa prenda? No sé, más atractiva, claro. Por supuesto. No pongo a sufrir algo hasta ahora. Son las cinco de la tarde. Yo lo que quiero es que se termine aquí, está tuya. ¡Marla! ¡Ay, no! ¡Una cuchata! ¡Una cuchata! ¡Una cuchata! ¡Una cuchata! ¡Ya lo puedo abrazar! ¿Tú lo quieres abrazar? Sí, espérate. ¡Ay, no! No, espérate. Eso es lo mismo. ¿Tú quieres que ella te abrace? De la cintura para arriba, sí. ¿Ok? ¿Se puede abrazar? No, no, no. No, déjame el abrazo por ahorita. No hay que malgastarlo. Elige una prenda que ella se debe quitar. La blusa. Hágale. Tiene que tirar. ¿Qué ves? Tiene una siembra de yuca aquí. ¿Es como te lo imaginabas? No, muy grande. ¿Cuál es la prenda con la que más cómoda te sientes para quitártela tú? Ay, sí. Tú vas ahí, sí, porque es para lo que yo traje. Exacto. Yo voy a quitar la blusa. Mami, si tú ves esto, tú sabes que a su hija le gustan puro hombres. Ay, 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 se me cayó el micrófono. Agárralo ahí. Yo quedé loca. Espérate. ¡Camila! Ay, no. Mira, yo voy a decir algo. Agarra ahí. No me digas que agarre, porque tú pasamelo por abajo y ya. Me lo vas a quitar por abajo. Mira, yo soy 100% hetero. ¿Y qué fue? Y bueno que huele. Ay, gracias. ¿Y qué es usted quita? ¿Te lo de arriba? ¿Lo de arriba? Ay, Dios mío. Ay, yo quedé loca. ¿Antes que era mejor que ahora o ahora mejor que ahora? Ahora está mejor, porque es que ahora está como más lleno. No, yo quiero menos, tú ves. De uno al diez para la parte superior de ella. Un diez. ¡Ay, Timela! ¡Quika! Ay, Dios. Del uno al diez para tu hetero. No, cien. Sigue siendo diez. Qué puta. No ha bajado. No se te estoy preguntando. Kika. Déjame tranquila. Si algo no tiene este canal, aquí no se juzga nadie. Se sabe. Ay, Dios mío. Ay, yo no quiero ver eso. ¿Cómo? Tú si lo vas a ver porque tú me lo pediste, tú lo vas a ver en mi lugar. Sí. Tú lo vas a ver linda. ¿Ya? Pero en completo que tenía que quitar todo. ¿Cómo? ¿Entero? ¿Y qué tú pensabas? No. No, aquí a todo el mundo se ha quitado todo. Todo. Tira lo que lo estamos esperando. ¿Y? Ok. ¿Te gusta lo que ves? Sí, está linda. Está linda. Sí. Así que hablan. Bueno. ¿Qué tú quieres que ella se quita? A las de abajo. Toma, entonces. O toma, entonces. O toma. ¿Tú lo querías? O toma, entonces. Cógelo ahí. Mientras ella se lo quita, te vuelvo a hacer la pregunta. 100%. Me gustan los chicos. Si quieres. Malos. Ay, a mí malos. ¡Ay! El centero. Ella no es amiga mía. ¿Cómo? Es chiste. Pero ella se te... Sí, tirándote. Oh. ¿No son amigos? O sea, es un decir que ella anda así. No. Ah. ¿Tú eres celosa con ella? No. 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 No como yo, que no es celosa. No es el otro. No, no. No, 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 no. A veces no. Entonces. ¿Qué quieres que la Piri se quite? Lo que le queda. Vamos, Piri. Con razón es que la Piri es p*** ahora porque ella había p*** a cualquier mujer. El c***. El c***. Tranquilo, bebé. Siguiente mucho, que te toca a ti ahora. ¿Te lo imaginabas así? No. Yo lo imaginaba. Claro. Mira en la cara. Es Prieta. Yo sabía. Corayma. ¿Te darías un abrazo ahora mismo con Genesis? Ay. Oye. Genesis. ¿Te darías un abrazo con Corayma ahora mismo? Sí. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Dios mío. Sabros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Pero ella es fuerte. Ella es fuerte. No, pero tú vas a venir fuerte ahora también. No te preocupes. Te lo puedes quitar ya. Ay, mi madre. Pero de verdad. Yo pensaba que era relajando. Ella va. El mejor video. ¿Puedo ponerme ahí? ¿Puedo ponerme ahí? Espérate, papá. Dile. Dile. ¿Por qué tú querés buscarte la mejor? La mejor. ¿Qué estás viendo allí? Bueno. Tú ya estás nerviosa. Tú ya estás sudando. ¿Y esto que hace frío? Porque está como un pequeño... Está como Frosty. Lo que estoy viendo aquí. Ajá. Y una pregunta. ¿Tú te lo imaginabas así o diferente? Así mismo yo me lo imaginaba. Así mismo. Así de linda. ¿De uno de diez para aquellas? Eh... Como un nueve le doy. Marta. ¿Qué prenda quieres que se quite Noelia ahora? Quiero que se quite los zapatos. Mira, Marta. Marra de mí. Los zapatitos. Los zapatos. Se está rodeando a la jugada. Esto no me ha gustado. Tranquila, tranquila. Lo bueno es esperar. Noelia. ¿Qué prenda quieres que se quite Marla ahora? Que se quite el corset que tienen puesto. El corset. Quítatelo. Yo te lo quiero quitar. Ven, quítalo. La verdad. Ay, 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 ay. Siento como... Siento como... Tiene un fuego. Ay, mamá. Tiene un fuego. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ese es el esposo, señor. Muy bien. Ahora tú mismo vas a elegir qué ropa te quieres quitar. Ven, yo te ayudo. Ay, mamá. Ay, mamá. No, esa amistad, Carlos, de verdad. De verdad, esa amistad en serio. Basta. Stop. Ay, José, cuando tú cruces. Cuando tú cruces. Ahora tú puedes elegir qué prenda te quieres quitar tú misma. Los tenis. Ok. Los tenis. Vamos con los tenis. Vamos con los tenis. Vamos suavecitas. Ya, ahí están. Kika, quítate la prenda que tú entiendes que te sientes cómoda con quitarte. Ay, paso, mamá. Ay, hombre. Cuidado. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Kika no mantiene una prenda. Realmente. Una prenda. Kika, esa que no te voy a quitar. Esa es la que tengo, mamá. ¡Quítate esa bota! Es que me voy a ver chiquita después. Ah, bueno. Cuidado. Pero, oye, lo bueno. Ay. Ay, no, no, no. Yo voy a ver este video entero, no. Ay. Ay, no. Mira, de verdad. Por el respeto que le tengo a mi hermana. Ya no puedo mirarla mucho. Ay, ahorita se caía. Se quedó yo loca. Puedes mirarla y decirme qué te parece. Ay, no. Yo no he visto estos videos. No, porque aquí es mi hermana. Dios. No, ¿qué? Ay, yo quedé loca. Eh, ¿quién quiere ir primero de la dos? Ella. Ocean, decide qué pieza de ropa se va a quitar la Gigi primero. La falda. La falda. Ay. Y la Gigi es picante de porcino. Quieras ver tú. No, mamá. A la Gigi no hay que decirle nada. Cosa va a ver. Ay. Ay. Ocean, del 1 al 10 lo que tú estás viendo te gusta. ¿Qué tú ves? Descríbelo, por favor. Veo dos chapotas. No, en verdad está bien. Un 11 del 1 al 10. Uy. Piri, llegó el momento que estabas esperando. Jeremy, quítate todo. No, y tienes que entrar a la boba suponísima. Sí, sí. ¿Quién? No, no, no. Por el lado de la piris. Porque entré ahora porque no fue a mí que tú me viste el trato con ella. Ahora es como Reina. Entra. Ay, mi madre. No te agaches que va a salir romántico. Ay, no, no. No. Pero Victoria sí que la morra. No. Corayma, ¿le queda una prenda a Genesis todavía? Le quedan dos. Elige la que quieres que se quite. El... La parte de arriba. La parte de arriba. Dale por allá. Corayma, son como te las imaginabas. Son lindas, son hasta parecidas a las mías. Ahora enseña las tuyas. Pero... ¿Qué enseña qué? Este. Ah, ¿ya estás enseñando? Claro. Ok, ¿qué te falta a ti por quitarte? Eh, la parte de abajo. Entonces, quítate la parte de abajo. Ay, Dios mío. No, yo voy a entrar. Ay, Dios mío. Una prueba de que no tengo nada donde agarrarme el micrófono. Pero unas curas, mi amor. Da una vuelta a 360 grados. Ay, Dios mío. Genesis, concéntrate en todo. Ay, Alysica, no lo queres. Y ahora... Eléjica santa por encima. No dejé de... Ay Dios mío, ay vejeme el Señor con tu espíritu, roteme el Señor con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu acaso. Tiene un buen color. ¿Un buen color? Un buen tamaño también. ¿Un buen tamaño? Sí, está aceptable. ¿Qué ves Noeli? Yo veo todo porque estoy agachado. ¿Tú traes otro ofe? Porque yo lo vendí ya. Yo lo subí ahora mismo a Marketplace. ¿Es como te lo imaginas? Se parecen dos manzanitas así bien tiernitas, jugosas. ¿Qué tanto te gusta a él como hombre? No, un 7, un 7. ¿Y ella como mujer? Pues sí, igual. Porque ella te dio el 7. ¿Dónde está Joanny? No la veo. Oye, tenemos el mismo gusto. ¿Te lo imaginabas así? Claro, ahora se ve mejor. Se darían un abrazo. ¡Obvio! Espérate Camila. ¡Ay! Tengo que agacharme porque... ¡Ehhh! Tengo que agacharme porque... Tengo que agacharme porque... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ya aquí que sé! ¡Ay mira! ¡Ay mira! Ok, lo que tú ves, te gusta, que tú ves, dime, descríbelo. ¡Ay! Esa es la risa de Chibirica. No, no, no. No, no. Tienes muy grande. ¿Te gusta? Del 1 al 10, lo que tú estás viendo más o menos. 9. ¡Ay! ¿Y qué le falta para hacer un 10? Que se lo quite entero. ¡Ehhh! ¡Muchacha! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡No! Camila, tú eres muy terca. ¡Tranquilo! ¿Te imaginabas lo que estás viendo de Jeremy? Yo no he visto nada todavía. Ahora que yo voy a ver. Tienes que darle. ¡Muestra! ¡Muestralo! 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 ¡Pero papá! ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Amor! ¡Yo lo vi! ¡Yo no te conocí así, papá! ¿Y qué es lo que tú tienes ahí adelante? ¡Es en tu culpa! ¡Ya! ¡Ya! ¡El diablo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Yo lo veo con esto! ¡Ya me ponen mi ropa, por favor! ¡Sáquenme de aquí! Entonces, Coraima, dile que se quite todo lo que le queda. ¡Dios mío! ¡Quítate! Coraima, ¿era como te lo imaginabas? ¡Quítate la mano! No después de estar tapada, manos arriba como la policía. ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¿Era como te lo imaginabas? Mejor. Mejor de lo que te lo imaginabas. Génesis, da una vuelta a 360. ¡Mmm! ¡Oye! Excelente. Entonces, Liret, ahora tú puedes elegir qué más ella se va a quitar. No sé cómo decirlo, pero aquello de abajo. Aquello de abajo. Aquello de abajo. Aquello de abajo. Estefania, aquello de abajo. ¡Ah! No lo tienes que tirar para allá. No, por otro. No, para el aire. ¿Puedo decir verdad? No, yo no lo voy a enseñar. Yo no lo voy a enseñar. No, no. Yo no lo voy a enseñar. ¡Él! 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 Ahora, ponte de frente al aire y mírense a los ojos, por favor. ¡Ay! Recuerden. A los ojos. Yo quiero que se vean a los ojos. A los ojos. Hay algo que me está apuntando. ¿Me está apuntando? ¿Cómo así? ¿Tiene un perú? No, no, güey. No, perú no, pero es que está un poco elevado. Sí. ¡Epa! ¡Oye! Ah, porque tiene un perú lindo. Pero yo le dije a ella que después que me picó una abeja, tengo una alergia. Tengo una alergia. Sí. ¿Una juguita? Esa alergia es eterna. Lire, ¿te lo imaginabas así o diferente? Sí, porque antes, cuando tenía lo de ahí, lo que se cubre, se lo había visto ya. Como que estaba un poco elevado. ¿Le puede dar un abrazo al Pico Duarte? Ay, Dios. Ay, amiga, no. Ay, yo quiero ver este Pico. Noely, ¿quieres darle un abrazo? Te sentí cómoda, dice. No se ha sentido todavía. ¿Vamos a querer hacerlo o no? Sí. Procede. Ay, amiga. El cuerpo me pide. Johanny, quiero que lo mire fijamente. No se puede. Descríbelo. Es como tú lo imaginabas. Tú sabes que él es blanquito, pero como que su familia es morena. Ay, mi madre. Es abajo. Ajá. Así, mimito. Ahora elige, bueno ya, que ella se quite lo que le queda. Que se quita la media. Ah, pero no. Ese niña es tonto. Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Amigos del corazón. Te puede dejar las medias. Cógelo otro y quítatelo. Oh, my God. Este es de tus sostenedores. Lo que te sostiene. Vamos, vamos, Giovanni. Tienen la suscripción gratis ahora mismo aquí. Tengo premium ultra certificado ahora mismo. Víctor. Tú sabes, los frenes. Los alojan. Los tienen prendillos ahora mismo. Tienen los buches grandes o pequeños. Tienen los buches grandes. Elige que prenda Camila. Camila se debe quitar ahora. Mira, con el mayor respeto que usted se merece. Como mi amigo, hermano. Usted se me va a quitar el pantalón. Por favor. Tú ves. Por favor. Tú ves. En vez de mandarme quitar la croz. Ve, yo te hago rosas. Tú quieres. Mira. Claro, claro. Ay. Ah, porque yo soy el huésped de aquí. ¿Qué ves? Es una vueltecita ahí para uno. Wow. Tú ves, por mí, tú te quedaras así. De espalda. Wow. Ahora, Camila, elige qué prenda quieres que se quite, Kika. Esa. Describe lo que es. Es lo que ella tiene porque yo quiero ver si ella tiene porque la mujer tiene que tener su manicure ready. ¿Cuál es la primera pieza de ropa que se va a quitar Ocean? La pieza fuerte. La blazer. Ok. Hago live. Es que ella fue adivina, mi amor, y vino con 50 ropas. Ahora, Ocean, como tú tienes ventaja sobre Gigi, tú tienes que decidir cuál es la próxima pieza de ropa que tú te vas a sacar. Las botas. Ok. Cuidado si se cae eso. Buena. Lo tiraron de ahí, ¿viste? Don Dios. Ay, ay, ay. Y los hombres tristes. ¿Se darían un abrazo como se lo dieron? Ay, ay, ay. Hay un problemita. Yo soy una mujer que estoy como media loco. Puede ser que nos peguemos y pasen cosas raras. Y este es mi amigo que yo respeto. Atención, vamos a hacer un ejercicio mirándose los ojos ambos. Den un paso al frente ambos, solo un paso, no abrazarse. Un paso al frente sin quitarse la mirada de los ojos. Ya están tocando. Mamá, ya. Den otro paso al frente sin quitar, sin dejar de mirarse. Pero si yo di un paso con estos pies nos pegamos, Carlos, ya. Es con estas patas que tenemos los dos. No podemos ya. Medio paso. Madi, ¿ahí no te atreves? No. ¿Te atreves tú, Piri? No. ¡Piri! El verdadero fui yo que me pegué. Otra cosa que se pegó antes. No, sáquenme ya, por favor. Ya, ya. Está como bueno, ya. Esta tortura está grave, ya está fuerte, ya. ¿Se le harían el mismo abrazo que se dieron anteriormente? Claro. Ay, la pena. Claro, raro. ¿Sí o no? Es tu decisión, Genesis. ¿No es obligado? Sí. Ok. Pueden proceder. ¡Ay, pero pegadas! ¡De verdad me van a dejar pasar! Que yo estoy caliente. ¡Ay, no te lo olvido, por favor! ¿Ustedes quieren que pase alguien a supervisar, como le están llamando en este video? A Camila. Camila, puedes pasar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mara! La presión, cuidado, si te cae. ¡Le toca, Camila! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quitame esta baña! ¡Ay, ay, ay! 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 Si yo quiero pasar, ¿puedo pasar? Sí, sí. Espérate. Espérate, espérate. Ponte de aquel lado y descríbeme lo que ves. ¿De qué lado? Tienes que ponerte aquí. En el centro de donde le hago y vas a descrírmelo. ¡Ay, qué verdad! Y descríbeme. Genesis es una Barbie, Genesis. ¿Ustedes han visto la muñequita Barbie? Eso es mi mismo, Genesis. Una Barbie. Ahora... ¡Wow! Estefanía, ¿qué se debe quitar ahora, Lire? El pantalón, el pantalón. Lo primero es que lo que veo me gusta porque es de marca. ¿Es de marca? Es de marca, yo soy así, fina. ¡Oh, pero y ella! ¿Tiene algo arriba? Sí, estoy viendo una cosita como... Aquí se puede mencionar marca. Ajá, sí. Calvin Klein. Un Calvin Klein. Un Calvin Klein. Me gusta lo que veo. No es muy inmenso, pero se ve que hace lo suyo. ¿Y tú crees que lo que está abajo también está Calvin Klein? Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. ¿Lo quieres averiguar ahora mismo? Claro. Ahora mismo estoy comiendo y friendo. Friendo y comiendo. ¿Qué es lo que tú quieres ver Piri? Dime qué. Si a mí me da como unos trucos para yo poder pasar atrás... A ver, ¿me dejarían pasar? Yo quiero ver porque yo soy una niña. ¿A quién dejarían pasar? ¿A quién dejarían pasar de toda esta? Ah, por cierto, por cierto. Lire el tuente. A la Piri, a la Piri. A la Piri. ¡Ay, lo Piri! ¿Qué me ha pasado a mí? Pero me tiene que hacer pasar ahorita que yo te dirá... Ambas están de acuerdo con que la Piri pasa. Que quiero ver ese pirulajo. Tiene que pasar a la Piri ahorita cuando sea el turno bello. Primero, Estefania te pidió que te quitaras el Calvin Klein. ¡Ay, Dios mío! Esto está fuerte, fuerte, fuerte. Estoy trabajando en seco. ¡Ay! ¡Bueno! ¿Ya? Estefania, ¿qué ves? Esto está fuerte. ¿Quién fue lo que me invitó para acá? Es como... ¿Cómo te explico? Me quedé sin parar. La próxima es quitándose una prenda cada una mientras se miran a los ojos. Las prendas que le quedan no pueden quitarse la mirada de los ojos. Y se la van a ir quitando a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Mirándose a los ojos. ¡Mirense a los ojos! Y ahora miren lo que acaba de descubrirse en el cuerpo de la amiga. ¿Están sin prendas completas ya? ¿O le falta prendas por quitarse alguna? ¿Qué es lo que acabo de ver? Del uno al diez para tu amiga. Es un cincuenta, maldito. Triplicado fue tres. ¿Te la imaginabas así? Está recién afeitadita. Eso es lo que puedo ver ahora. Que no se le ve ni un pelo de tonto ahí. Está clean. ¿El uno al diez? Uno al diez. Dos diez. Se ve bien. ¿Se darían el mismo abrazo que se acaban de dar pero ahora en la situación actual? Ay Dios, está muy complicado. Este abrazo duele mucho. ¿Se atreven a darse un abrazo? Tú querías al principio, Giovanni. Ahora tiene una... Ah, ¿porque está emocionado? No. Elige una prenda para quitarle a Camila. Y tú la vas a ayudar a quitársela. Wow, qué bendición. A mí me gusta ayudar a la gente. ¡Oh Dios mío! Más en esas circunstancias. Ven mi amor, yo te voy a ayudar. Quítalo a Calvin Klein. Dice yo. No pasa nada, mi amor. Solo párate ahí, tranquilo. Ay no, pero no te agaches así, Kika. No te agaches como que si ella... Ven cielo. Ven cariño. No pasa nada, eh. ¿Qué tú quieres que ella se quite? Quítatelo de arriba porque ni modo. Ay, 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 ricote. Ahorita te encuentro con una tonpe, palo. Que abro un patreo de Carlos Dorado. ¿Por qué abro, André? Mira, agarra... Buena amiga, agárame su micrófono. Nice. Lo que yo estoy mala. No, mala, estoy yo. Pero tú estás como ella o tú no estás como ella. ¿Tú tienes brasiles puestos? No. Los brasiles puestos. No, mi amor, no te subes tanto que... No, no se ve. Del 1 al 10, ¿qué puntuación tú le das a los... 100, son demasiado lindos, loco. ¿De verdad? Demasiado, real, demasiado lindos. Pero yo tengo muy aire y huila de ahora. ¡Qué lindo! Me supongo que como va tú, tú quieres que quita la otra. ¿Qué tú quieres...? Obvio, dijo, ya obvio. No, 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 no. No, 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 no. Que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite. Nazaret, tú viéndola, que se lo quitó. No, yo no la conozco. ¿Cómo? Yo no sabía que tú tenías eso. Del 1 al 10, ¿es como tú te lo esperabas? ¿Es mejor? No, es que yo no me esperaba que ella tenía esas cositas. O sea, la más chiquita. No, 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 es que tiene... Cosas que pasan. Piercing. Ajá. ¿Qué? No, niégamelo. Ay, pero hay que inspeccionar esto. Te estoy diciendo que yo no me lo creo. Del 1 al 10, ¿cuánto le da lo que ves? 10. 10, ey. Se ve lindo. La más hetero, la más hetero, sonador. No, no, se ve lindo. Es porque... Los aretes que tiene son bonitos. Son los aretes. Ah, los aretes, ¿oíste? Los aretes son bonitos. Los aretes son bonitos. Los aretes son bonitos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El que es los piecitos. Tan bonitos. Tan bonitos. Oh, pero es tirando. Brandi el señor bigote. Amigos. 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 Ay. ¿Qué tú estás viendo? Que tú estás así sorprendido. Ey. Ellos como que se han visto ya anteriormente. Ustedes se han visto anteriormente así. No. Ey. Instagram dice lo contrario. Ey. 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 Ocean. Ajá. ¿Cuál es la próxima pieza de ropa que se tiene que quitar la Jilly? ¿Qué? Ey. 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 No, no, no. Está bien los tacos. Porque tengo a nivel. Una pregunta. Tú anteriormente la habías visto clean de arriba abajo. Sí. Ay, pero virtual en persona. No, en persona. Porque yo siempre tenía en su casa. Y yo siempre tenía en mi casa. Ay. Y dime la verdad. Con todo tu corazón. ¿Lo vas a ver con los mismos ojos después de esto? Yo no lo veo, ¿no? Que yo ando buscando otras cosas, ya. Ya no hay ojos. A mí te lo pongo. Poneme eléctrico. Cosa rara. Ya los ojos están como dañados. Adéjate. Como brindados. Ya no. Sácame, sácame, sácame de aquí. ¿Quieres salir ya? Es una multa grande. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Es como algo como chiquito, pero como lindo. ¿Qué verdad? Sí, así como que tú lo quieres como abraza. Sí. Pregúntale, abrázalo. ¿Pregúntale, abrázalo? Como un bebé, así como un bebé. Fuertes declaraciones de la muchacha aquí. Ok, una pregunta. ¿Ambas ya se le ve esto y esto? ¿Ya ambas están viendo todo? El corazón. Sí. Excelente. Ahora viendo todas las partes que ustedes no conocían de la otra persona, ¿qué se imaginaban diferente? No han probado todo como yo me lo imaginaba. Lo que está ahí abajito, ¿verdad? Lo que está ahí. No me lo imaginaba que era tan así como tan de bebé. Así como tan, como que se ve como suavecito. Si ustedes vieran, tú quisieras que alguien pase a que vea, debe ser aprobado por Noeli. Lo pueden hablar entre ustedes. A mí me gustaría que pasara Camila. Bueno, Camila, ¿eh? ¿Cómo estás? Yo soy la elegida de Dios de este video. Muy importante, Camila. Esta vez tienes que ponerte en el centro de ellas dos y hacer lo que hizo dilema. Ay, Dios. Espérate, no me tocas mucho, muchacha. Mira, en Beldi, en Beldi, en Belda. Malum Peluche. Es un peluche importado de Venezuela, ¿viste? Estas mujeres no vayan. Espérate, espérate. Espérate, por parte. Déjame disfrutar el proceso porque si no entras tú. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ven, Carlos, ven, Carlos. Ven, que venga. Tienes balón. ¡Qué balón! ¡Qué balón! Te lo soltero, Orlando, te lo soltero. Pero yo no. Víctor, ¿qué ves en Giovanni ahora mismo? Ella tiene mucha confianza, pero ella se pega como si... ¿Eh? ¿Dónde estás? Ah, ok. ¿No te vas a quitar la última prenda? Qué difícil es esto. ¿Quieres solamente flashear? O sea, bajarte y subirte rápido. ¿Y ella qué opine? Claro, yo sí. Hazle un flasheo nada más para ver la reacción de ella. Te lo bajas y lo subes rápido. Ya lo hizo. No. ¿Qué fue lo que él hizo? No. ¿Qué fue lo que él hizo? Joana. Se fue la luz. Víctor, lo que le ves a ella, ¿es como tú lo imaginabas? Nunca me lo imaginé porque yo lo vi. En fotos. Ok, ¿se ve igual que en Telegram? Mejor. Suscríbanse. ¿Quieren que D-Lane cruce a ver? Claro, D-Lane cruza acá. No importa. D-Lane es tu productora. D-Lane cruza y describe. Ay, papá Dios. Pero prométeme que tú no me vas a mirar arriba. Está bien. Ok, cuidado si se cae. Gigi, próxima pieza, dale fuerte. Que ella te está dando fuerte. ¿Te querías quitar los Calvin Klein? Los pantalón. Pues toma entonces. ¿No quieres ver? Del 1 al 10. Gigi, ¿qué tan straight tú te consideras? ¿Qué tan hetero? El hetero es como... Hetero sexual. Que me gustan los hombres. Ajá. ¿Y las mujeres? 50 o 50. Ok. Ella un bizcocho. Ay, pero yo estoy desayunando. Entonces, como aquí hay dos hombres y uno es mujer, es 50 y 50. No, porque ustedes dos no valen. Mira, trate de manso, niña, papá. Ocean. Ajá. Del 1 al 10, ¿qué tan straight tú te consideras? ¿Qué tan hetero te consideras? Un 8. O sea, que te gustan los hombres y dos puntos las mujeres. Exactamente. Ok. ¿Vale con una chica Ocean? Sí, pero si mi pareja me lo pide. Como que, ah, yo quiero un trío y yo lo complasto. Este es el momento que no estaba dentro del video. ¿Cómo así? Me viene con sorpresa, Carlos. Ambas aceptaron esto, que yo no me lo imaginaba. Sí, sí, sí. La Piri le da la vuelta. Pero un poquito emocionada, ¿sí? Y da una opinión. Verdaderamente. Tengo para decirle algo. Soy una chica, pero en estos momentos no me siento que soy. Ay. Ay. Y la Piri va haciendo su entrada a ver lo que hay detrás. Ay. Ay. Ay, mariquelos. Ay. Ay. ¿Qué haces? Ay, pero esto no relajo. Ay. Esto no relajo. Pero eso tendones. Ay, mi madre. Ay, pero una cosa. Ay. Ay, Camila. Ay, Camila. Camila. A ver, papel. A ver. Camila. Camila. Camila, ven tú. Camila, no. No, Camila, no. No, Camila. No, Camila. ¿Se darían un abrazo en esta situación de esta? Ay, ay, ay. No me pido, que me abrazo con gente. Claro que sí. No, no, esta es mi hermana. Dale un abrazo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se sintió de uno al diez ese abrazo? Está bien. Como abrazando un algodón. Como tocando y abajo. Como abrazando un algodón de azúcar. Ay, no, 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 no. ¿Te sientes abrazando? Un algodón de azúcar. ¿Y tú? ¿Qué te sientes abrazando bien? Está como suavecita. Como... ¿Se atreverían a darse un abrazo? Sí. Claro, sí. Es mi amigo. ¿Abrazo a tu amigo? Ay, tío. ¿Qué sentiste? Sí, una proximidad enorme. Se ve de mí. ¿Cómo sentí? ¿Qué sentiste tú y yo, Alice? Es que yo sentí un poder grande que yo nunca había sentido en mi vida. Dile si tú puedes ponerme el respeto que nos tenemos ambas. Estoy en un café con leche. ¿Qué? Ay. Camila está... No, Camila está bien. No, Camila está bien. Tiene curvas. Wow. Tiene curvas. Yo creo que Camila también se ha ayudado. Esa cinturita es natural, Camila. Claro. Dile, cállate esa boca. Claro que es natural. Camila tiene una cinturita y un cuerpito, un cuerpazo. Este cuerpito tengo yo. Y Kika... Venga, que parecen hechas. Mírala, dime. Kika parece hecha. Kika parece una Bratz, pero más flaquita. La brasa morenita. Kika parece una Bratz flaquita, en verdad. Están... están bien. Ahora, Gigi, decide qué pieza se va a quitar Ocean. Quítate el top. Ay, Dios mío, señor. ¿Te está gustando lo que tú estás viendo, Gigi? Ella es muy bonita, tiene un cuerpo muy... Las piernas de ella, muy... ¿Tú le das mucho al jean, Ocean? Sí. Sí, al jean y a otras cosas. ¡Ay! No, yo no sabíamos, sepa, ¿no? Ay, como tú tienes... Ocean, te toca a ti decidir. Dale duro ya. No, la blusita para llevarla suave. Ay. ¿Ella tiene Bratz puestos? Sí. Qué linda tú eres, manita. Gracias. Ay, 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 ay. No se cae este pelo. Ok, ahora la Gigi está como un Victoria Secret Angel. ¿Qué piezas de ropa tienes puestas, Gigi? Yo. Ajá. Ah, tengo... Ok. Y Ocean, ¿cuáles piezas de ropa tienes? Ella. Ok. Entonces, la Gigi tiene una ventaja ahora. Viene la última pregunta. Bueno. Acérquense y miren hacia el frente. No se miren entre ustedes. Acérquense un poco. Sin tocarse. Y mírense hacia el frente. Miren hacia la cámara principal. Ustedes, al mismo tiempo, van a decir un número. Y es el número de probabilidad de que pase algo entre ustedes en caso de que hubiesen sido bizcocho. ¿Cuál es la probabilidad de que estuviesen juntas si fueran un bizcocho? Mirando a la cámara del frente, uno, dos y tres. Díganlo. Cuatro. Señores, vamos a darle un aplauso. Están parejitos. Se pueden cambiar ya. Los dos van a mirar a la cámara de enfrente. No se van a ver entre ustedes. Mirando a la cámara del frente los dos. Yo voy a contar hasta tres. Cuando diga tres, ustedes van a decir del uno al diez. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que una noche se vuela la amistad y estén juntos? Juntos. Uno, dos, tres. Díganlo. Siete. Este queda mudo. Siete. Eso pasa en cualquier universidad. ¿Para ti, Víctor? Un cinco, porque si la agarra la pongo la brinco. Ocean decide qué otra pieza de ropa se va a quitar la Gigi. No, no, no. Ok. Mira, Víctor, está impactado. Ok, quiero que se vean. Ocean describe un poco a la Gigi. Y Gigi describe a Ocean y qué opinan la una de la otra. Ok, estoy viendo una mami chula. Con una... Un cuerpazo. Y me encanta lo que veo. Tiene los... Ok. Y Gigi, qué opinas de Ocean? Mira. Ocean es un color... Su piel se ve suavecita. Tiene su abdomen marcada. Ok, ok. Ya, la... La está vendiendo. Vamos a jugar algo que se llama 7 segundos en el cielo. Yo voy a contar 7 segundos y ustedes van a desaparecer en la cortina. Aquí solo escucharemos cosas. Empieza el tiempo en 3, 2, 1, ya. Cuántas que tú debes de la casa? Son como 16. Ah, no, porque te la paga el otro. Tiempo, tiempo. Tiempo. Ya pasaron los 7 segundos. Qué pena que la deuda fue un tema. Si OF te llega a ir bien, parece que el 5 subiría. Vamos a darle un aplauso a esta pareja que hizo muy bien. De 1 al 10. Un 10. Eh, eh, bueno. Caballero. Qué otra pieza tú quieres que él se quise? Ay, ay, ay. Ella lo dice con una vocesita y como que... Sí, como toquicha. Ella... ¿Se lo va a quitar? ¿A ti te gusta, Eric? Somos amigos novios. Amiguitos. Amigos novios. ¡Ey! ¡Ey! No, no, somos amiguitos. Somos amigos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Él no deja ni que uno diga. Él no deja ni que le pregunten, mi amor. ¡Quítatelo de una vez, muchacha! ¡Quítatelo! Yo me quiero... ¡Ay! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ellos tienen esa confianza, ella se le nota, mira. Amigos novios, tú me lo puedes escribir. ¿Qué es eso? Amigos novios. Hacen de todo, pero no tienen el título. Que tienen confianza de... Ajá, no... O sea, somos amigos. ¡Ah! ¡Está como la torrada! Eric, ahora... Tú dijiste que faltaba porque ella se quita la pieza de arriba. Lo que tú estás viendo, ¿te gusta? Sí, la tiene linda, no la tiene así como... La tiene como si estamos fuera. La tiene ahí mismo. Limón tío con aire. No, tiene como naranjo. No limón, es naranja. Mírense una frente a otra. Mirándose a los ojos. Kika, cuidado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Denme un paso al frente. Un paso a que tú estés en la pata muy grande. ¡Bien! Den otro paso al frente. De Carlos. Mirándose a los ojos. ¿No se están viendo a los ojos? ¿Se darían un abrazo? Sí. Dense un abrazo. ¡Ay, Dios mío! Lo más largo que pueda. No se separen. ¡Esto ya se me encaramos, Carlos! ¡Ay, tía! ¡Te me encaramos! ¡Kika! ¡Déjame tranquila! Camila, verás a Kika totalmente igual después de hoy. Sí, es que ella es mi hermana. ¿Qué tú quieres que ella se quite ahora? Es que yo no hay más. ¡Pfff! Tú estás vesnuda completa. Perdón. Tú estás clink, clink entera. ¿Y tú? ¿Qué le falta a ella? ¿Te falta algo? ¿Sí o no? Lo tenis. Lo tenis. Ok. ¿Ustedes quieren que alguien del 7 entre? No. Aunque sea Vilain, que es 100%... No, pero yo tengo una pregunta. Cada una. Si tú pudieras operarte algo del cuerpo o cambiarte algo del cuerpo, ¿qué sería? Yo creo que nada. ¡Ay, qué fino! No me gusta como soy. Ay, yo... La nariz. Yo todas. Una lipo. Una lipo. Pero ¿por qué tú te agarrases? Todo. Porque estoy señalando mi cuerpo. No, porque ya estáis haciendo. ¿Qué pieza a cada uno le faltan por quitadas? El pantalón y los... Y los... Y los bosses. Y ella los... Y los Calvin Klein. No, yo nada más los bosses. Y yo el pantalón. Mirándose los dos a los ojos, quítense todo. Mirándose a los ojos, no pueden quitar la mirada, ¿eh? Ay, ay, ay. ых. Y yo tengo hakuna matata, pero... Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Yo tengo hakuna matata, pero... Eh, eh, eh. Es que una foto, te pasa, tía. Y... ¿Cuántos meses tú tienes sin asistir? No. Estoy esperando el intercambio. No. Estoy esperando el intercambio. Habla contigo. Hay que ir. Ok, entonces ahora solamente le queda una pieza de ropa a ambas. Quiero que por favor, mirándose a los ojos, se quiten la raíz, esto deberías de locarlo. Yo nunca, nunca he visto a Ocean. ¿En serio? Nunca. Bueno, esta va a ser la primera vez. Necesito que por favor, viéndose a los ojos. Gigi, ¿qué tú estás viendo? Que tú estás tan sorprendida, mi amor. Yo no sabía que Ocean lo tenía tan grande. ¿Qué? Pero es un bate que tú tienes ahí abajo. ¡Ay, qué lindo! ¡My favorite! Esperate, esperate, yo estoy confundida. ¿Un qué? Una... Ah, pero es que sí coge. No, de verdad, yo estoy impactada, yo no sabía ese dato. Y Ocean, ¿qué tú ves en la Gigi? Es una p***a perfecta. Eso no parece ni siquiera eso. Está lindísima. Ay, gracias. Ok, ahora que se han visto sin ropa. ¿Tú te imaginabas que Ocean era así? Y Ocean, ¿tú te imaginabas a la Gigi así? Sí, yo me la imaginaba así. Sí, ¿no? Yo, en verdad, no me imaginaba que Ocean no tenía tan grande. Ok. ¿La moría en la china? Ahora, ¿ustedes han pensado que... ¿Ustedes piensan que esto ha reforzado su amistad? Sí. Sí. ¿Se darían un abrazo? Ay, me da... Ay, Dios mío. Gigi, cuidado si te sales del telón. ¿Qué posibilidad hay en un futuro de reforzar más la mesa y llevarla un poco más elevada? ¿Cómo así, Cam? ¿Cómo así? No entendí. De colaborar más, de estar... ¿OF? Bueno, ella tiene OF. Sí. Ok. Sí. Pero, ¿qué te digo? Ocean es mi hermana, ¿no? ¿No tendrías algo más allá? No. Ok. ¿Se harían un abrazo? Son mi hermana. Un abrazo más cerca. Del 1 al 10, miramos a las 2. ¿Cuántos serán subiéndole entero, el cuerpo entero? Ocean, ¿cuánto tú le das a Gigi? Yo le di un 11, ya. ¿Y tú, Gigi? Un 20. Buenas, chicas. Están totalmente lindas, ¿verdad? ¿Quieren que Vilén pase y lo supervise? No. Está bien. Está bien, ¿no? No, está bien. ¡Ah, ya, Vilén! Ok. Entonces, este es el momento más íntimo de su amistad. Yo quiero que ustedes se miren a los ojos y, si quieren, se den un abrazo. ¡Ay, lo que dejó! ¡Besos, besos, besos, besos! ¿Esto es una cosa de amistad? ¿Somos amigos? Sí. Amigos novios. Bueno, si ustedes quieren, se pueden dar un besito. ¡Besos, besos, besos! ¡Ay, pero yo quedé loca! ¿Estás confundida? ¿Por qué que viste? Ok. Si esto pasara detrás de cámara, ¿sería diferente? Una pregunta para ti, Noely. Puede ser. Eso es un sí. ¿Hay alguna prenda que se quiera quitar una de las dos o ya no tienen absolutamente nada? No quiero ni una prenda. No hay ni una. Vamos a darle un aplauso a esta parejita. Las dos. Un paso adelante, por favor. No, de frente. No, de frente. ¿Qué pasó? No, de frente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, de frente. ¿Qué pasó? Se daría un abrazo así por lo menos 10 segundos así pegadita. Pero tú crees que todo el mundo es como tú, que se abraza a pilas y dura mucho tiempo. Miren, falta de respeto. La única que me pareció con Kika, la única que me pareció fue con Kika, atención, fue con Kika la única. Por eso con Kika tú duraste mucho. ¿Qué se haga eco? Un minuto. ¿Se pueden dar un abrazo de cinco segundos? Sí, sí. Dele. Ay, ay. Ya se pueden cambiar, chicas. Ay, gracias. Ambas se han visto de frente, pero ahora Kika dará una vuelta bien al pasito y Camila la verá. Luego lo haremos al revés. Kika tiene, mira. No, Camila, diablo, Camila. Mira, en verdad yo no lo quería decir por respeto a ella, pero Kika tiene 20 libres abajo de ese personaje. ¿De alante o de atrás? No, de alante. Ese habla por ella sola. Ella no tiene ni que decir nada. Dice, hola, por Dios, te lo juro. La gente que la han visto en foto, en foto no hace justicia, dice el diablo, Kika, pero usted está quebrada fuéamente. Oye, le voy a decir algo. Oye, oye, pero ella está hablando de mí. Ella está hablando de mí. Es que Kika lo tiene, grande, así para dar lleno, tengo como regao grande, entiende. Cállate. Mira, deja de estar hablando de mi cuerpo en público. Yo te he dicho a ti que no haga eso. Por eso que a mí no me gusta, pero que eso a mí no me gusta nadie. Pues bien, ella no puede hablar porque ella tiene tremendo bulto, mi amor, ahí. Sí, porque Camila así no puede hablar. Camila así puede hablar. Un bulto sale del otro lado así, ¡CAM! Entonces se lo sale del otro lado y ¡CAM! Y le sale del otro lado. Ahora Camila dará una vuelta. Pero yo ni la hago. Ah, da la vuelta, Kika, dale. Bueno, pero tú vas a ver. Pero usted te pusiste a reír, te da otra vuelta, Kika, que no te vio. Pero mira. Diablo, yo sé que a ti pasó el fiel, pero no te pases conmigo, Camila. ¿Qué es? Esta chiquita bonita. ¿Tú ves? La que me ve bonita para ayudar. Bueno, pero tú no lo que me hagas. Ahora pregúntale a ella, ¿qué ella ve? Da la vuelta. ¡Guau! ¡Ves! ¡Ves! Que yo no... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Ah? No, no. Te voy a hacer una pregunta, Kika, que no te he hecho. Dios mío. Después de yo ver eso, que no te pedimos que hiciera eso. ¿Ves? De 1 al 10, ¿qué tan hetero eres? ¡100 por ciento! ¿100 por ciento qué? Mira, mamá, de verdad. Yo tampoco lo estoy haciendo en chacha, pero a mí no me gusta la chacha. Le damos un aplauso a esta pareja que no se lo entiende. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta fue el video! Esta vaya tuvo un poco caliente. Si te gustó este video y quieres una segunda parte, sencillo, son 50.000 likes. ¡Venga, por favor, que me gustó, me gustó, me gustó! ¡Ah, tú lo que quieres es estar en eso, mamá! ¡Te gustó, me gustó, me gustó! ¡Ah! Mira ese, que también es de todo. Y es María Plebito.